Hola, ah no, todavía no estamos en vivo. Todavía no sabemos. ¡Ya estamos en vivo! ¿Cómo están? Chompón se asustó del grito que pegué. Estaba aquí, quería salir, pero no lo dejamos. ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a nuestro live video. El tema de hoy debe estar súper interesante porque es cómo crecer tu negocio a pesar del COVID. Ahorita mucha gente dice, oye, ¿cómo le hago? ¿Qué va a pasar? La incertidumbre, ta, ta, ta. Pero te puedo decir que quien está trabajando le está yendo súper bien porque nosotros seguimos vendiendo producto. Oye, espérate, vamos a ver. Increíble. Ah, no sé si lo hice el amigo. Ok, está Leti. Hola, Samantha. Samantha. Ana María. A ver, ¿quién más anda por aquí? Déjame lo muevo. A ver, mira. Anilu. Lorena Portillo. Saludos. Paula. Hola, buenas noches. Buenas noches, chicas y chicos. Me encantaría que pusieran sus comentarios, porfa, en los... en los comentarios. Todas sus preguntas, sus dudas, porque el día de hoy vamos a hablar de... Sí, de cómo crecer nuestro trabajo a pesar de COVID. Mira, dice Samantha, ¿es cuándo más he tenido trabajo? Maite Brioso, hola. Eli, Zaba, hola Masters. Pues sí, déjenme les platico algo. Hoy estaba platicando con mi equipo, porque estamos construyendo un curso increíble, que de verdad les va a cambiar. Y en el intro estaba platicándoles de la historia del maquillaje, y cómo la belleza es un negocio, una industria, que pasa a partir de las... O sea, la industria de la moda en general, de la belleza, pasan todos los movimientos sociales, traspasan las crisis, las pandemias. Estaba viendo un libro y dice, cuando fue la pandemia de la fiebre negra en España, bueno, la gente se hacía los cubrebocas como ahora, con la misma tela del vestido. Antes se mandaban a hacer los vestidos y bueno, se lo combinaban. Entonces, eso quiere decir que para la vanidad no hay límite, no hay fronteras. Pero quiero hablarles de algo muy interesante, que va a pasar en la economía a nivel global. ¿Qué pasa? Cuando hay una crisis o hay una pandemia, una cosa que afecta mucho la economía, como va a pasar, a lo mejor nosotros todavía no lo hemos sentido, porque de alguna manera este negocio es demasiado noble, el mundo se vuelve como si fuera un reloj de arena, arriba y abajo. Y el cuello de botella, ¿le puedes hacer arriba? Así. 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 Y yo. El cuello de botella, que es aquí en medio, es la clase media. ¿Qué pasa? Se incrementa el número de pobres, se incrementa el número de muy ricos, pero los de en medio se van a comprimir. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué segmento del mercado estamos llegando y en qué segmento del mercado queremos atacar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy como, pues, ni barato ni caro, ni poquito ni mucho, ni tal, tienes que hacer algo que realmente te empuje hacia arriba, porque si no te vas a empujar hacia abajo. Y el de abajo, yo no digo que en los precios baratos no haya dinero. Hay. Pero hay dinero acompañado de muchísimas horas de trabajo. Lo que vas a hacer en un tratamiento, cobrándolo bien, a lo mejor vas a hacer cinco o seis tratamientos cobrando los baratos. Entonces tú tienes que decidir qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir y qué acciones vas a tomar para llegar al mercado meta. Ahorita algo que está funcionando es la escasez. Hay mucha gente que está cerrado. Por lo tanto, los que están abiertos, pues, bueno, están haciendo su abuso. Hoy vino una chica a comprarnos y, bueno, se llevó muchísimo producto. Una de las que vinieron a comprar me dice, es que estoy teniendo más clientes que nunca. O sea, esto está de locos. No me doy abasto. Ya se me acabó todo. Y ella está súper lejos y dice, vine hasta acá para comprar porque ya no tengo. Entonces, ¿qué está haciendo la diferencia entre unos y otros? ¿Cómo tenemos que...? Yo creo que lo primero es lo primero, ¿verdad, Rosita? La salud y la seguridad es todo. Entonces... Si no, no puedes trabajar. Exacto. Y uno como cliente, vean, yo no he ido a pintar el pelo. Están a punto de descubrir mi realidad. No soy rubia natural, como ustedes pensaban. Entonces, les digo, no me lo he ido a pintar porque me hace así, ¿verdad? Pero cuando ves que las personas tienen todas las medidas de seguridad, tú se las mandas antes, estás haciendo publicaciones en tus redes, que estás usando careta, que los estás protegiendo, que las citas no están empalmadas, que solamente estás atendiendo dos o tres citas diarias, que tu lugar se está sanitizando entre cliente y cliente, eso a mí como cliente me da una... como un respiro y digo, bueno, si tengo que pagar más, voy a pagar más, pero quiero estar con salud y segura de lo que estoy diciendo. ¿Tú qué piensas, amor? Yo pienso que tienen que cuidar mucho el trato y aún ahorita cuidar mucho a sus clientes, cuidar mucho la credibilidad que manejen, la credibilidad que tengan tener mucho los... tener mucho... seguir los protocolos, este... pero... pero darle para adelante. O sea, y ahorita ya no nos podemos detener, ya estamos a punto de volver a la nueva normalidad y este... Ya estamos en la nueva normalidad. Bueno, ya estamos en la nueva normalidad. Les voy a contar algo muy incistoso que me pasó la semana pasada. Este... fui a Palacio de Hierro a comprar café y dije a Ram, me bajo por el café súper rápido y nos regresamos. Para tu sorpresa, en Fendi y en Louis Vuitton había... Estaban así. ...fila. Bien. Fila para entrar y no solamente para entrar, sino para pagar. Le digo, ¡Ve! O sea, porque subes las escaleras eléctricas y ves por arriba la tienda. Le digo, no me dices, o sea, está lleno. Entonces dices, ¿cuál crisis? ¿Cuál nada? O sea, estamos en un negocio tan maravilloso que a pesar de todo siempre te da ingresos. ¿Saben cuál fue el... el negocio, digo, el producto más vendido durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? El lápiz de labios. El lápiz de labios. Algo tan básico, tan simple, tan pequeño y realmente pues no era un... algo muy caro. Entonces, este... era como que al menos traer el piquito pintado la gente... ¡Ah! Las mujeres se sentían de que, bueno, ya andan medio arreglando. Cuando... Y se pizcaban las chapitas, piquito pintado, mira. Y es que, ¿sabes qué? Ni siquiera había hombres, pero las mujeres, porque todos nos mandaron a la guerra, pero las mujeres nos arreglamos para las otras mujeres. Entonces, hoy en día que tenemos que tener la cara tapada y lo único que se nos ve son las cejas, ¿qué creen que la gente quiere comprar? Entonces, es muy importante que tú estés publicando en tus redes sociales todas las medidas de seguridad que estés tomando, cómo estás... cómo vas a tratar a tus clientes y que hagas escasez. Dice Pati, entre más miedo la gente va a su realidad y busca sentirse consentida en un momento para olvidar su realidad. Yo lo viví, la belleza siempre es un punto de lanza. En tiempo de crisis la belleza crece. Por supuesto, por supuesto, siempre va a crecer y te quieres sentir bonita, te quieres sentir, olvidarte de la realidad de lo que está pasando. y también si tú estás pensando en empezar algo nuevo porque a lo mejor te quedaste sin trabajo, porque a lo mejor ya no aguantas la presión o lo que sea, puedes pensar en este negocio que es un negocio súper rentable a pesar de la crisis y a pesar de todo. Entonces, dirige tu marketing hacia la higiene. Eso es muy importante. Segmenta tu mercado. Decide qué mercado vas a ir a juntar y ¿qué más? ¿Qué más? Sigue los protocolos. Es que sabes que yo he estado viendo en muchos lugares que ya están abriendo y que dicen que siguen los protocolos pero no es verdad o solamente lo ponen ahí anunciado que siguen los protocolos pero a la mera hora que llega la gente la gente no es tonta. La gente va y ve que si realmente te estás poniendo lo que te estás poniendo que estás desde que llegas los esterilizas. haces todo el protocolo pero que sí lo hagas. Eso ayuda bastante. Yo sí fui o sea a los lugares que he ido y que veo que realmente sí yo me quedé bien en una oficina que vamos seguido que tengo que ir a hacer unas cosas desde que llegué me atendieron y luego ah va a pasar para allá ok a ver permítame me tenían ahí haz de cuenta que todo un cerrado y me hacían toda la limpieza los pies y que voltearte y luego te era un protocolo y yo wow no aquí está bien chido o sea llegué contándole a Pati y dije oye me hicieron esto me hicieron otro y no sé qué o sea eso para mí eso sería bien convincente para la gente si tienes el protocolo ese para llegar que tanto o sea imagínate cuánto no se va yo pensaría que tanto no se van a especializar o van a ser cuidadosos ahora en el tratamiento y siempre la higiene es primero la salud de tu cliente y tu salud y lo de los tuyos es lo primero entonces marketing bien dirigido protocolos de seguridad y alimenta tus redes sociales con eso la gente necesita saber y darle certeza muchas veces no nos compran porque no tienen certeza porque no confían en nosotros y no porque seas mala onda porque no te conocen necesitas que te conozcan necesitas hablarles más de ti en redes sociales chicos hacerte hacerte cercana exactamente alimenta tu tribu crea una tribu checa qué problemas tiene tu tribu resuélveselos y ahí está el éxito les dejo con eso nos vemos la próxima semana no se lo pierdan si estás ahí queriendo tomar un curso no sabes decidete la belleza lo es todo les mando muchos besos y recuerden que el límite es el cielo bye están nuestras chicas de ventas y danles un foro no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan